Y a la edad de 70 años murió en el Hospital Regional de Concepción Mario Gatos Ben, producto de un infarto a los 70 años de edad. Un jugador en sus últimos años lo jugó en Cobreloa entre 1986 y 1992 con dos torneos nacionales para el cuadro naranja. Además de una gran performance en la Copa Libertadores de 1989 en donde el cuadro minero llegó a semifinales, perdiendo con América de Cali y ganándole a un Sao Pablo en la primera ronda que tenía más de cinco seleccionados nacionales. Y en donde el meta chileno se convirtió en una de las figuras más rimbombantes de esta escuadra y del torneo en ese año. Bueno, estoy muy contento. Creo que somos justos ganadores. Fue un año muy difícil para nosotros. Felizmente pudimos brindarle este triunfo a nuestra gente que se lo merece. Nosotros contentísimos y a prepararnos para la Copa Libertadores. Un jugador que además de su capacidad futbolística también fue una persona importante para la institución y para quienes estuvieron cerca con él. Fue mi primer apoyo. Siempre, siempre, siempre. Y cuando yo echaré a la cancha, bueno, voy a contar cómo fue lo que hiciste en la camiseta, pues nos abrazamos y todo, éxito, éxito. Y me hace así, me dice, esa camiseta es mía. Y me cagó. Tenía que ser de él, pues tenía que ser de él. Por algo, por algo. Así que por eso yo terminé y después se la regalé. Y esa foto que lo hice como un pequeño homenaje, la que puse en el WhatsApp hoy día, esa que sale ahí, es ahí. Es justo donde nos equipábamos. De hecho, ese camarín, un 13 de diciembre de 1992, después de haber, esa, esa, después de habernos titulado. Bueno, siendo un tipo que era muy serio, muy, así, la apariencia que él tenía, él me enseñó a disfrutar el arco. Y eso es lo que hace falta mucho ahora, incluso a aquellos profesionales que hay ahora. No voy a dar nombre porque voy a empezar a enojar. Y no disfruten el arco, parece que están, están obligados. Están en una pega o lo mandan a estudiar algo que no quieren, o trajan algo que no quieren. Tú tienes que estar concentrado, sí, todo, pero es que tienes que disfrutarlo. Y eso me enseñó Mario, porque yo lo veía el disfrute que él tenía. Nosotros nos juntábamos, yo por ahí era uno de los cabecillas, entre comillas, en ese sentido, de juntarnos y ver la forma de sacar, digamos, la situación adelante. Nosotros nos encerrábamos en un camarín y nos decíamos las cosas como, digamos, que decían. A mí me interesa si era, si en ese caso era Mario Boven, era Ligua Puebla, era Juan Covarrubia, gente, digamos que, lógicamente, es una institución dentro de la otra. Son sus hinchas, son los periodistas y medios de comunicación que hacen un análisis de la importancia del gato en el conjunto minero. Se le recuerda mucho por lo caballeroso que fue. Fue seleccionado de bowling, participó mucho tiempo en este deporte, que se practicaba en Chucky Gamata, en el club obrero. Representó a Calama en diferentes eventos jugando bowling. Tenía una cercanía especialmente con la gente, tenía cercanía con sus compañeros. Muy bueno para el café y para el cigarrillo y las charlas amenas de Mario Ignacio Ben, en que uno no puede conocer todo lo que mostró en su trayectoria, especialmente siendo portero de los años 80. Para mucho, uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol chileno y que, bueno, lo tuvimos acá en Cobreloa. Y especialmente, siempre muy querendón con la hinchada de Cobreloa. Nunca negó la posibilidad de una fotografía, nunca negó también la posibilidad de un autógrafo. Por eso se le recuerda muchísimo a Mario Ignacio Osmén. Tengo una anécdota que una vez le pregunté por qué le decían gato Osmén y me dijo que era por los reflejos felinos y también por los bigotes que usaba en ese entonces porque me dijo que los gatos también tenían bigotes y eso lo usaba en forma de cábala. Así que hasta siempre gato, siempre se te recordará a los Cobreloinos de corazón. La importancia que tenía Mario Osmén en la historia de Cobreloa y es indicado uno de los más grandes arqueros que ha custodido al arco minero es justamente por la figura icónica que representaba Mario Ignacio Osmén por todo lo que venía antecediendo su carrera futbolística antes de llegar al cuadro minero-rohino. Recordemos las campañas con la selección chilena tanto en la Copa América del 79 tanto así como en la eliminatoria con el Zavalli Invicta para España 82 y los campeonatos con Colo Colo y uno en Española obviamente que Mario Osmén tomó una trascendencia preponderante en el fútbol nacional se ha indicado obviamente como uno de los mejores arqueros de la década del 70 y comienzo de los 80. Mario Osmén obviamente llegó en una etapa madura para los porteros e hizo grandes campañas obteniendo el tan ansiado campeonato del 88 y el campeonato del 92 pero también disputando una semifinal de Copa Libertadores de América en el año 87 disputando también la final de Copa Chile en 1991 con la Universidad Católica Mario Osmén siempre estuvo ahí con muchos brillos con mucha fuerza y con mucho coraje defendiendo el arco minero-rohino siendo así que el hincha de Coetloa hasta el día de hoy lo recuerda. Pero su importancia no solamente estuvo en el juego, en el fútbol y en su capacidad para poder llegar a distintos sectores los más lejanos del centro del arco fue también una inspiración para muchos jóvenes que vieron en el ser arquero una posición importante después de ver jugar al Gato Ben. Fue muy privilegiado de haber compartido con muchos profesores ex futbolistas de Coetloa que marcaron una historia pero grande de la institución y bueno, relacionarme en las partes técnicas como compañero también con algunos y obviamente, indudablemente que Coetloa siempre siempre se destacó por tener grandes porteros y obviamente que Mario Osmén era uno de ellos entonces era un modelo a seguir era una persona que tenía una trayectoria larga importante también en la institución y obviamente que ahora el tema de su partida sin ninguna duda que trae cierta colación a hacerle un homenaje un reconocimiento como yo siempre lo he dicho que siempre lo he destacado que la gente de Calama a mí me parece los medios de comunicación me parece que están muy asertivos en el hecho que siempre consideran a sus ídolos o sus referentes lo están regaloneando ofreciéndole estos homenajes y bueno, esta vez se le está rendiendo un homenaje una consideración a Mario que fue un gran ídolo una referente de la institución y obviamente que ya en su despedida que ya le tocó partida de esta tierra se va el Gatosden un arquero de renombre internacional para Chile un jugador que estuvo en la selección chilena disputando finales pero que además nunca perdió la humildad esa que lo hizo un activo apoderado en el Luis Cruz Martínez cuando sus hijos estudiaban ahí y que siempre fue un agradecido del fútbol y de Cobreloa esos jugadores que no se olvidan porque se sabe que pusieron todo en la cancha por el club por la gente y por la ciudad nosotros contentísimos y a prepararnos para como el libertador